Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí en su canal y bueno, vamos a continuar con la serie de videos de Python y como saben, pues apenas llevamos uno que están viendo aquí en pantalla pero vamos a continuar haciendo un pequeño script para ir poco a poco aprendiendo a hacer nuestros propios scripts en cuanto a lo que ocupemos para hacer todo esto así que si te interesa ver o aprender de esto, quédate en este video ¡Bienvenido seas a tu mundo y canal OpersLinux! Hola amigos, soy OpersWinLinux y bueno, antes de comenzar todo esto quiero recomendarte un canal excelente para comenzar en tu vida de Windows día a día este canal se llama MKTrucosPC y bueno, como ves, tiene muchísimos videos muy interesantes el cual la verdad es que ayuda bastante a aquellas personas que van comenzando y bueno, que quieren tips y quieren saber mucho más sobre este tema ella es una profesional sobre Windows, así que te recomiendo que te suscribas ahora mismo y bueno amigos, como ya mencionamos al principio del video vamos a seguir aprendiendo cómo hacer nuestros propios scripts en Python de hecho el primer video fue un poco complicado ya que hicimos, bueno, entre complicado y sencillo hicimos un pequeño script que detectaba los XPath pero en este caso quiero empezar desde abajo ¿Cómo es desde abajo? pues claro, que ustedes vayan aprendiendo poco a poco a hacer scripts pequeños y poco a poco ir aumentándole pues la dificultad a esto así para que a ustedes no se les complique claro que voy a explicar cada paso de lo que se hace de esto así que pues vamos a comenzar con este video ustedes pueden usar cualquier editor de código o cualquier cosa yo en este caso voy a usar Pasherman que igual pues instalarlo no es complicado pero igual ustedes pueden hacerlo desde blog de notas o algún otro editor de código ya sabrán ustedes cuál así que pues sigamos adelante muy bien, vamos a comenzar abriendo nuestro editor que vamos a usar nosotros en este caso vamos a usar Pasherman como te mencioné anteriormente tú puedes usar el que tú quieras pero en este caso pues para los tutoriales yo uso este igual si tengo el video de instalación de este programa en Linux te lo voy a dejar en la descripción del video así que si no está ahorita pues espérate unos dos o tres días y ya va a estar ahí el link para instalar este programa ¿ok? vamos a ponerle el nombre del archivo perdón, de la carpeta donde queremos que se guarde en este caso como yo ya tengo MyIP le voy a poner MyIP nuevo vamos a darle crear ok, aquí vamos a esperar porque tarda un poco vamos a cerrar esto, no lo ocupamos muy bien, vamos a eliminar este archivo ya que pues no lo crea pero nosotros no lo ocupamos ya que queremos que el archivo se llame Main no, perdón, MyIP para hacerlo ejecutable así que lo vamos a eliminar y el otro lo vamos a crear en ejecutable más adelante pero primero lo vamos a crear ¿ok? así que creamos un nuevo archivo llamado MyIP.py vamos a poner la ruta de Python 3 en este caso como es Linux pues ponemos la siguiente ruta esto nos va a servir para que el ejecutable se ejecute tal como un ejecutable no como Python 3 pues tal, no, MyIP sino que ya sería como un ejecutable vamos a importar OS que será la librería que nos ayudará con los comandos en este caso nada más uno que vamos a utilizar si quieres poner comentarios para saber qué es lo que está haciendo puedes ponerlo aquí como yo lo estoy haciendo en cualquier lado que tú quieras ok después vamos a hacer lo siguiente van a copiar esto es lo que siempre yo utilizo para decirle que si Mine es igual a Name pues se ejecute una función que en este caso sería Mine que ahorita no la tenemos creada y pues el Try es para que cuando cerremos el programa pues si damos Control-C se cierre exactamente pues la consola en este caso le vamos a poner Exit ok vamos a darle y aquí vamos a hacer la función Mine que es la que tenemos abajo para que cuando se ejecute el archivo se ejecute esta función ok para esto vamos a usar lo que es OS.system que vamos a poner ahí el comando que sería el curve que usaríamos pero en este caso quiero que vean la página web para que ustedes elijan qué parte quieren que les muestre esta página en este caso puedes usar todas estas que ves aquí para sacar cualquier dato que tú quieras yo voy a usar esta ok para que me dé todos los datos que de todos modos pues no los ocupamos mucho pero no pasa nada ok simplemente para hacer el ejemplo y vamos a poner un Print para que en esto nos avise que pues exista nuestra IP ok vamos a poner un salto de línea un salto de línea es barra invertida n ok ok aquí pondremos una barrita también para nada más dividir esa parte ok recuerden que la barra invertida de la n es un salto de línea ok siempre recuerden eso lo que me gusta de este programa es que te puede decir los errores que puedes tener por eso les recomiendo mucho que tengan este en este caso pues solamente era por sintaxis para que se vea más ordenado o sea separar pues las cosas ok vamos a dar Control S o pueden guardar desde aquí ok vamos a abrir una consola y yo me voy a cambiar la IP para que vean que si funciona yo voy a usar Anonsurf que está instalado en Parrot OS y ya me cambié la IP en este caso ok ahora sí voy a usar el script para ver cómo funciona y si me da mi IP vamos a poner Python 3 myip como vemos si funciona ya me dio mi IP y pues detalles que obviamente no me va a mostrar ya que estoy desde desde la red Tor me conecté a la red Tor y por eso me da una IP que no es pues la mía exactamente pero si tú estás en tu red normal te la va a dar ok ok lo siguiente es voy a cerrar el programa vamos a buscar la ruta del archivo en este caso yo la tengo aquí y vamos a abrir una terminal en esta ruta obviamente aquí vamos a darle permisos de ejecución ya para ejecutarlo como un ejecutable ok vamos a ejecutarlo y como ven ya no necesitamos poner Python 3 y funciona ok ahora para hacer el archivo ejecutable vamos a usar PyInstaller que vamos a poner PyInstaller myip pero en este caso podemos poner one file para que no solo nos haga un archivo después seguido de myip.py vamos a esperar para que nos haga el archivo ok ya terminando vamos a buscar el archivo para ver si no lo creo y aquí está ok ya está como ejecutable ahora toca instalarlo en la ruta para poderlo llamar en este caso yo ya lo tenía instalado así que lo voy a buscar para saber si lo tengo para borrarlo y volverlo a hacer así que como ven si lo tengo así que lo voy a borrar para que ustedes vean como pasar el ejecutable a esa ruta y poderlo usar vamos a eliminarlo si se fijan si lo busco si lo busco ya no va a estar o si lo quiero ejecutar tampoco va a estar ok ahora si nos vamos a ir a la ruta donde está el ejecutable para que este lo copiemos en esa ruta y así podemos llamarlo desde nuestra consola como ven aquí lo tenemos así que vamos a poner ls-l y vemos que tiene los permisos necesarios así que no nos preocupamos por eso ok vamos a copiar ese archivo podemos hacerlo con sudo si es que no nos deja yo quiero ver si me deja primero sin sudo así que yo lo voy a poner copiar mygp y a la ruta que les dije usrbin y como ven no me deja permiso denegado así que ahora sí lo voy a hacer con sudo vamos a poner la contraseña y como ven ya está copiado si lo buscamos como lo hicimos con el otro nos va a salir que ya está así que ya podemos ejecutarlo obviamente se está tardando porque estamos desde la red Tor y bueno aquí nos falló pero vamos a ver qué pasó con nuestra red porque si no nos sale es porque tenemos un problema por red si se fijan yo si pongo mygp va a volver a tardar yo quiero abrir lo que es la terminal para ver qué está pasando con la red Tor si es que la tengo activa así que le voy a poner status pero como ven atrás ya me salió que sí pero de todos modos voy a seguir con el procedimiento aquí tenemos la red Tor funcionando y aquí me dio mi gp ustedes no es necesario que usen los comandos de anonsurf así que no se preocupen por eso pero si para hacer tu script y puedan probarlo pues solamente sigan estos sencillos pasos ¿sale? como ven yo lo pongo y ya me funciona perfectamente ¿sale? 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 ¿sale?